Pues esta iniciativa surge a raíz de que se suspende por el tema del COVID el mercadillo convencional que venía habiendo en Trujillo todos los jueves. Trujillo, al ser una capital de comarca, pues ese evento que se venía haciendo aglutinaba a gente de la comarca. Entonces, bueno, pues en vista de que la crisis del COVID suspende este tipo de eventos y a priori sin edíes, sin fecha concreta de eso, pues consideramos que una forma de reactivar el comercio local era hacer algún tipo de iniciativa que simulara el mercadillo. Entonces, esa es la iniciativa. El concepto es permitir que todos los establecimientos comerciales que lo consideren saquen algún tipo de muestrario o de producto a la calle con la idea de, bueno, pues de llamar la atención del consumidor, ¿no? Esa es la idea. La idea un poco es hacer más atractiva la propuesta con la cooperación de hostelería y gastronomía, ¿no? Que, bueno, que pueda hacer que el visitante, sobre todo de la comarca, como te explicaba, pues venga a pasar el día y, bueno, y mezcle un poco el shopping, el comercio con, bueno, pues poder alternar, tomarse algunas tapitas, ¿no? Esa sería un poco la idea.